¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Weeing! Te voltearon de que lo señalaste... ¡Weeing! Número 3 Bueno, bueno. ¿Y tus papás? En la cota. ¿En dónde? En la cota. ¿Por qué te dejan andar solo? ¿Por qué te dejan andar solo? ¿Por qué te dejan andar solo? No. 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 transcription. Dos oídos means somewhat. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a subirnos a que el árbol, a dormir como changos, hasta el amanecer, ya después veremos lo que hacemos. Gracias. Nadie me jode, yo ando como cabrón, como campeones, como putas leyendas, en las putas toteas, en las putas aceras, haciendo lo que sea, con lo que se me antoja, con esta mierda más gorda. Gracias. 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 Dale. Gracias. 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 Gracias.